Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Un medio del Barça confirma las buenas noticias con Ronald Araujo Vamos a por ello Pues bien, todos son buenas noticias con Ronald Araujo El uruguayo está cerca de volver a jugar y en el club son más optimistas con su renovación Ronald Araujo se lesionó a inicios del mes de julio jugando con Uruguay Los cuartos de final de la Copa América contra Brasil El central se lastimó el tendón isquiotibial de es muslo derecho y tuvo que ser operado Las Lampain, prestigioso médico finlandés, fue el encargado de reparar en Finlandia el músculo de la azulgrana Cuatro meses después de aquella operación, Ronald Araujo encara ya la recta final de su recuperación Este viernes el club ha mostrado un vídeo en el que el uruguayo se entrenaba con intensidad Según fuentes cercanas al futbolista, su recuperación ha ido muy bien Y en los próximos días entre el propio Araujo, el cuerpo técnico y los recuperadores decidirán Cuando puede volver a entrenarse con el grupo y regresar a los terrenos de juego No será contra el Celta tras el parón de selecciones, pero seguro que será en diciembre Podría volver a estar a disposición de Hansi Flick ante el Mallorca o el Betis en la primera semana del próximo mes La renovación, pero las buenas noticias con Araujo no llegan solo respecto a su recuperación Las sensaciones también son buenas respecto a su futuro El uruguayo acaba contrato el 30 de junio de 2026 y desde el club creen que aceptará una renovación Ya hubo conversaciones entre las dos partes la pasada temporada con una primera oferta por parte del club Pero todo quedó congelado con la lesión del central Una vez está cerca de volver a jugar, en las próximas semanas debe producirse un encuentro entre Deco y los agentes del futbolista En el Barça no tienen prisa, pero el deseo es que el central pueda ampliar su contrato antes de que acabe esta temporada Y las sensaciones son buenas, mejores que las que tenían el curso anterior Cuando existía la sospecha de que el uruguayo podía aceptar alguna de las importantes ofertas que tenía Como la del Bayern de Múnich De hecho, había un punto de desconfianza por ambas partes Pues en el entorno del uruguayo también llegaron a pensar que en el Barça no veían con malos ojos Una venta que solucionase parte de los problemas económicos de la entidad Todo ello ha cambiado Ronald Araujo es un jugador importante para Flick Lo ha explicado el alemán en varias ocasiones Es un central diferente y necesario Por su fuerza física, su capacidad de corrección y su liderazgo tanto dentro como fuera del campo La relación entre el alemán y uno de sus capitanes es excelente Esa confianza ha hecho que el jugador piense ahora en seguir en el Barça y ampliar su contrato en los próximos meses La gran valoración que tiene el entrenador del uruguayo también hace que Ronald Araujo Se haya convertido en uno de esos jugadores estructurales que el club azulgrana no quiere perder Caso también de otros futbolistas como Lamin Yamal, Kubarsí, Pedri o Gabi Por citar algunos ejemplos Es por ello que pronto volverán las negociaciones Y esto es lo que ha dicho Deco en su última entrevista Referente a la renovación del central charrúa por el Barça Vamos a escucharlo Hay que abordar, acaba en 2026 Y Ronald ha estado con la lesión Tuvo aquel interés del Bayern Esa situación para explicarle a los culés cómo está Que es un jugador también potente en la plantilla Diría lo mismo O sea, jugador que yo siempre digo que Vendo el Barça, teniendo el Barça Pero no teniendo el Barça de cualquier forma O sea, yo creo que el club se está haciendo una dinámica importante de crecimiento Se está volviendo a recuperar lo que es el Barça Que todo el mundo se respete en Europa Que es un club que tiene jugadores de nivel Que es competitivo Y que los jugadores quieran estar aquí Yo creo que lo primero de todo es que los jugadores quieran estar Pero para que los jugadores quieran estar también hay un trabajo que hay que hacer O sea, tenemos que estar competiendo en alto nivel Tenemos que tener un trabajo de calidad Tenemos que tener gente en el día a día Que apoya a los jugadores a todos los niveles O sea, los jugadores tienen que sentir esto Yo creo que al día de hoy estamos haciéndolo bien Y me imagino que Ronald quiere ser parte de lo que creo Que serán los próximos años de Barça Que será un Barça que estará peleando por todos los títulos Que estará ganando Que estará ahí Y yo vuelvo a decir lo mismo que te estoy diciendo Me gustaría ser parte de eso Si fuera un jugador del día de hoy Entonces creo que Ronald también es más de lo mismo Pero se está trabajando Y si el momento justo ya se explica ¿Eras optimista con este caso? Viendo cómo va el equipo Porque el proyecto parece que es potente A ver, yo no quiero individualizar las innovaciones Porque hay más jugadores Es un trabajo que vamos a hacer día a día Que estamos trabajando Pero para mí, como vuelvo a decir Lo más importante es que las ideas de los jugadores Estén con las nuestras O sea, nosotros sabemos lo que queremos Pero siempre depende de los jugadores De creer Y por supuesto, si los jugadores quieren Las cosas saldrán Otro nombre, Beko Es que yo tengo que preguntar Frenkie Acaba con el contrato de 2026 también Tenemos unos cuantos de 2026 Ya, pero yo vuelvo a decir No tenemos que individualizar Porque si no estaríamos aquí solo hablando de renovaciones Creo que las renovaciones se harán en su momento Para mí es muy claro Aparte de querer estar Hay que, lo juro, el club también toma las decisiones Pero no es el momento Creo que nuestro momento no es No es de estarnos preocupados con las renovaciones Dentro de dos años Nuestro momento es de primero Centrarnos lo que tenemos que hacer Entonces Lo que pasa es que en el caso suyo Sí que es verdad que él ya tiene una oferta Del club Sí, pero yo no te puedo dar información De todo lo que tenemos Si no te voy a explicar Todo lo que debemos hacer todos los días O sea Los jugadores y las innovaciones Son por mi norma Y por mi forma de trabajar Son discretas Yo no tengo que explicarles Lo que hago con los agentes Por respeto Porque no me gustaría Que ellos también fueran A la prensa Decir lo que Las reuniones que hacen En el caso de Franky Es un trámite normal también Tenemos un jugador Que tiene calidad Que es un jugador Que tiene una idea importante Que puede aportar bastantes cosas Y dentro de De lo que se puede hacer Estamos trabajando las innovaciones Yo no quiero individualizar Vuelvo a decir Que al final Nosotros Hay trabajo de día a día Pero hoy No quiero dar prioridad A cosas que no son Las más importantes Más importantes Es el día a día Que tenemos que hacer Más importante Es el trabajo de día a día Entonces yo no quiero Vuelvo a decir No quiero individualizar Las innovaciones Porque no creo que es justo Con el equipo Y no es el momento Pero si está trabajando Y esto Pero para mi No es lo que tenemos Que estar previsando A día de hoy Por supuesto Las innovaciones Se están trabajando Se está haciendo Porque son Ya lo hacíamos Con el temazo Principal Última hora Un crack del Barça Acaba de firmar Por el Real Madrid Como sabemos El Real Madrid De Florentino Necesita Un central Como Agua de Mayo No solamente Por la grave lesión De Militao Sino también Por la marcha De Nacho A Arabia La edad De Rüdiger Etc Pues bien Una fuente deportiva Muy importante Acaba asegurar Que uno de los mejores Centrales del Barça De Europa Y del mundo En mi opinión Acaba de firmar Por el Real Madrid De Florentino Pérez Es decir Se puede repetir Otro caso Como la traición De Luis Figo Al Barça Se trata de nada más Y nada menos Que del central Uruguayo Del Barça Ronald Araujo Como sabemos A Florentino Le encanta Ronald Araujo Por su parte El central Charrúa Sigue mareando Al Barça Sin aceptar La oferta Que le presentó Hace más de Ocho meses Y sus representantes Ya están negociando Con el Real Madrid Pero ahora viene El verdadero bombazo La misma fuente Afirma Que Ronald Araujo No va a renovar Por el Barcelona Florentino Presentará Una oferta Por él En el verano Del próximo año Y si el Barça No acepta La oferta Del Madrid De Florentino Por Ronald Araujo Lo va a llevar Gratis En el verano Del 2026 Os digo una cosa Después Después de la traición De Figo Ya me creo Cualquier cosa Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!